Mi nombre es Nicole Juliana Montenegro Cubides, soy de la institución educativa Enrique Suárez, del grado sexto. Soy integrante del grupo FESCOL, participé en el grupo de las voces narrativas y también en la caminata hacia Molinos. Soy John Steven Sánchez González, soy del grado sexto y hago parte del grupo de FESCOL. Soy Juan David Sanabria Benítez, soy del grado sexto. Mi nombre es José Sebastián Alvarado Ramírez, yo participé en el grupo del FESCOL colaborando con la toma de imágenes. Mi nombre es Víctor Manuel Barreto, curso el grado octavo. Yo participé con la toma de imágenes, toma de videos y edición del video. Mi nombre es Valeria Vargas Salinas, cursando el grado décimo y ayudé con la elaboración del guión, la toma de algunas imágenes y la voz narrativa del video. Mi nombre es Angie Lorena Aragón Borges, del grado décimo. Colaboré con la toma de algunas imágenes. Soy Vilfran Fidel Chavarro González y participé colaborando con la elaboración del guión y haciendo algunas tomas de imágenes. Mi nombre es Ángela Banegas Ramírez, curso el grado décimo. Mi nombre es Mariana Castañeda Díaz, de grado once. Participé en el grupo FESCOL y ayudé con la reacción del guión y la toma de imágenes. Soy Mayra Yuliza Banegas Ramírez, curso el grado once y hice parte del grupo FESCOL creando la música original para el video. Mi nombre es Freddy Suárez, licenciado de Ciencias Sociales de la Institución Educativa Enrique Suárez. El proyecto FESCOL 2019 ha sido liderado por el profesor Pablo Rodríguez y por quien les habla. Hola a todos, mi nombre es Pablo Luis Rodríguez, yo soy ingeniero y en este momento soy el docente de Tecnología e Informática de la Institución Educativa Enrique Suárez. La creación del video de FESCOL arranca con el tema de una concepción, una lluvia de ideas para saber acerca de qué íbamos a trabajar, cuál era el punto en el cual teníamos más potencial respecto a los dos temas que estaban propuestos dentro de la convocatoria. Y en ese punto, pues con el grupo de estudiantes se elige el tema de medio ambiente y su transición o su transformación o cambio en estos 200 años. Una vez tenemos el tema de concebida la idea, arrancamos a recolectar e indagar acerca del material que podíamos encontrar en la zona, tanto material audiovisual como información referente en textos, también indagamos con personas de la región, hicimos entrevistas, verificamos en las diferentes veredas. Una vez teníamos todo este material, también nos encargamos del tema de recolectar imágenes digitales grabadas con el grupo de estudiantes, utilizando equipos desde diferentes puntos, equipos propios, equipos que teníamos a cargo de estudiantes, muchas veces improvisación de equipos. Una vez hicimos todo el tema de la recolección de imágenes, hay una parte de edición y postproducción del video, en esta parte hicimos grabación de audios y pistas, pistas las cuales vamos a utilizar dentro del fondo del video. Con cada uno de los estudiantes se hizo un proceso activo de la interiorización de la información para que se proyectara dentro del video. Ya como parte final de la propuesta fílmica, está también el tema del detrás de cámaras. Para este detrás de cámaras, íbamos haciendo tomas de toda la parte, digamos, informal de la producción, toda la parte que nos permite mostrar el trabajo arduo que hemos hecho respecto a un cronograma que se planteó al inicio. Y la idea es que obtengamos un producto final dentro de las condiciones bueno, y que permita que la institución educativa esté representada en el ámbito departamental. Entonces esa fue la forma como la que nosotros hicimos toda la creación del video, desde la idea hasta la concepción final. Cabe destacar la importante participación de nuestros estudiantes, quienes poco a poco han ido afianzando sus potencialidades, sus destrezas, sus talentos y que los nutren o que más bien sirven para nutrir este video y entrar a participar no solo en el ejercicio del festival escolar, también en el ejercicio de la recuperación de la memoria, de la construcción de los saberes, de ir al pasado para construir nuestro presente, de comprender por qué estamos aquí, por qué habitamos este territorio. ¡Instituciones educativas Enrique Suárez! ¡Somos Bicentenario! ¡Somos Bicentenario!